Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista que tengo con Angie Angélica Reyes, que es una de nuestras estudiantes de la segunda cohorte del CPE, que tenemos el honor de entrevistar el día de hoy. Bienvenida, Angie, qué rico que nos cuentes de ti y tu experiencia en el CPE. ¿Cómo estás el día de hoy, primero que todo? Muchas gracias, Ana. Estoy bien. Estoy contenta después de unos procesos bastante gratificantes de los que estaremos hablando hoy. Buenísimo, Angie, gracias. Primero que todo, muchas gracias por esta entrevista que estamos haciendo aquí. De una vez, gracias por contarnos de tu experiencia. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas primero un poco de ti, de tu recorrido, de tu profesión y qué te llevó a hacer el CPE? Sí, claro. Profesionalmente, soy administradora de empresas de la Universidad de los Andes, tengo una especialización en mercadeo, tengo experiencia en finanzas y tengo 20 años de experiencia en la industria petrolera. He tenido, pues, he tenido diversos cargos en diferentes regiones del mundo y, pues, digamos, contribuí muchas cosas profesionalmente en ese sentido. Ok, y digamos que en esos 20 años de experiencia que tienes en la industria petrolera y toda esa, también esa formación como administradora, mercadeo, finanzas, cuéntame qué resaltas de todo eso y a la vez, ¿qué te llevó a hacer el CPE? Bueno, yo resalto definitivamente el contacto con personas extraordinarias, de muchas experiencias, me llevo amigos para toda la vida, personas que dieron lo mejor de sí profesionalmente, demasiado admirables, los viajes por todo el mundo, el contacto con culturas de todo el mundo, de todos los continentes. Entonces, me siento muy nutrida, agradecida por esa experiencia. Pienso que todo pasado y presente es perfecto, entonces me lleno de eso y de lo afortunada que he sido con ello. Y para contestar tu segunda parte, precisamente por ese agradecimiento y por considerarme tan afortunada con eso, comenzó a sonar en mí una necesidad de contribuir y dar de vuelta un poco de todo lo que he recibido, tanto a las personas como a mí misma, como al medio ambiente. Entonces, para mí eso comenzó a latir como una necesidad muy importante como en esta etapa de mi vida después de haber logrado todas esas cosas. Sí, 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 es lo que te escucho decir es que surgió en ti un deseo de contribuir de otra manera. Exactamente. A personas, a ti misma, al medio ambiente, ¿sí? Y cuéntame de dónde salió este deseo. Tal vez en tu trabajo no estabas teniendo oportunidades de este estilo en particular. Cuéntame un poco tal vez del deseo de cambio que empezaste a tener. Bueno, particularmente digamos que las funciones que estaba haciendo quería acercarme más a este tema, por ejemplo, de medio ambiente, de social y por ese lado no estaban resultando, estaban resultando un poco más del punto de vista técnico o de otros puntos de vista que si bien los pude hacer y aprendí mucho de ellos, o sea, también me llevo ese aprendizaje, pues no eran tan satisfactorios como lo que yo estaba buscando como satisfacción y como carrera de vida. Entonces, digamos que ese choque y pues sabiendo que era una oportunidad muy grande, pero definitivamente no era para mí en este momento, por esa necesidad de específicamente contribuir a un mundo mejor y para las personas, para la naturaleza y para mí. Ahí no estaba yo directamente aportando. Entonces esa necesidad se hizo cada vez más grande, más latente. Sí, ¿y qué ocurre? Y esto lo digo también para que personas que estén viviendo algo parecido lo puedan poner en palabras como lo estás haciendo tú Angie, gracias. ¿Qué ocurre en ese momento en que tú tienes una necesidad y no estás siendo satisfecha por tu actual rol? ¿Cuáles son los síntomas que empiezas a sentir? ¿Y los pensamientos, las emociones corporalmente? ¿Qué empieza a pasar? Bueno, corporalmente sí me sentía enferma, comencé a tener muchas enfermedades, me he comenzado a fallar, digamos, casi todos los exámenes, a pesar de que soy una persona muy sana en muchos sentidos, tengo una alimentación muy consciente, yo tengo un ejercicio, tengo mucha conciencia desde pequeña de la salud y comenzó a fallar, comenzó como mi cuerpo a alertarme sobre una necesidad de ser escuchado. Mentalmente también, a decaer el ánimo, a no tener motivación, a tener como una tristeza suspendida, como sin razón aparente. Entonces eran como signos de alerta de que algo estaba pasando y merecía atención. Sí, y es interesante porque lo que te escucho decir no necesariamente es un burnout así total como puro y craso, sino es algo más sutil, que muestra una añoranza, muestra un deseo que no estamos escuchando, pareciera, o lo ves diferente. No, así es, así es, es como una búsqueda y como señales del cuerpo, como literalmente avisos, como muestran en las películas, no, mira, de pronto por aquí no es, o busca algo más, o escucha. Entonces así se sentía realmente. Ok, gracias, gracias por compartirlo, porque seguramente muchos han pasado por algo parecido, yo sé que yo he pasado por cosas parecidas, y qué bueno que sí te escuchaste. Entonces cuéntame, ¿cómo llegó a ti el CP, y cómo supiste que por ahí podría haber una respuesta? Bueno, a través de la Fundación Mujeres por Colombia, que también siempre ha estado cercana, por la universidad, y por intereses de estudio, entonces me llegó la recomendación del curso, y pues, ¿cómo es la vida? Me dijo, yo creo que este curso es para ti, claro, era un mensaje más genérico, pero pues a mí me hizo clic, justo en ese momento, porque pues hablaba de propósito, y hablaba de camino de vida, entonces era, hacía clic perfecto, porque dije, bueno, de pronto alguna de esas señales, es la que me está llamando, a replantear un camino de vida, o una forma de verlo, entonces, a mí me hizo perfecto, en ese momento, llegó justo. Gracias, gracias por recordar eso, y efectivamente, aparte de esta formación de coaches, tenemos un programa, y toda una ruta de aprendizaje especializada, en propósito, y creo que tú hiciste ambas, entonces, qué interesante que llegaste, por el tema del propósito, y encontraste el camino de coaching, como una respuesta, tal vez, a lo que estabas buscando, en tu propósito. Exacto, sí, sentí que, digamos que, en esa búsqueda, sentí que, digamos, no estaba haciendo exactamente, lo que mi alma, quería hacer, como con todos esos, esos síntomas físicos, y eso también fue una alerta, como yo no, estoy siendo una persona, que no necesariamente, soy realmente, o quiero ser, digamos, por las circunstancias, aparte de las circunstancias, entonces, ahí vino, esta, digamos, esta, este llamado de coaching, que se sintió, bien, desde el primer momento, hizo mucho sentido, y todo comenzó, como a alinearse, hasta el tema de salud, como que el cuerpo dijo, ay, por fin, me escuchaste, entonces, ha sido un camino, muy bonito, muy gratificante, totalmente nuevo, como con un espacio, muy, muy abierto, entonces, pues lleno, lleno de esperanza, ¿no? es, es totalmente, comenzar de nuevo, es totalmente, a veces, digamos, salir de, de lo que ya tenía uno conocido, pero, de un modo gratificante. Sí, claro, porque tú tienes, pues, 20 años de experiencia, con una persona, administrando, liderando, procesos, proyectos, personas, equipos, en una organización, en organizaciones grandes, yo sé que estás, ahora has estado, en organizaciones grandes, y, y pues, esto es un nuevo comienzo, pero en algo que ya conoces, que es, el trabajar con gente, y el aportar, a que las cosas se logren, y se potencien, y, y te reconozco por eso, te reconozco que te hayas dado, este, esta oportunidad, de un nuevo comienzo, que, atiende, que atiende necesidades, y que tu cuerpo dijo, por fin me escuchaste, qué alegría, eso me da mucha alegría, porque el cuerpo nunca miente, así es, muchas gracias, y cuál fue el resultado, más valioso, que obtuviste, el CPI, el más valioso, fue, bueno, primero, en la orientación, de propósito, pues, alinearlo, escucharlo, digamos, llevar todos los pasos, tengo que reconocer, y en algún momento, lo dije, y lo digo sinceramente, es que, aunque yo, soy fan, de las formaciones, del crecimiento espiritual, realmente, encontré, información, de, estructura, de una forma novedosa, para mí, la información, fue nueva, eh, llegó de una manera, pues, muy cariñosa, muy intencionada, entonces, también, hace un poco, la diferencia, eh, entre, muchas otras opciones, sin decir, que las otras, se van a ser malas, pero, significó, un aporte, importante, eh, digamos, justo en este momento, de cambio, eh, entonces, entonces, esta, esta formación, sí, definitivamente, primero, eh, como encontrar, algo más alineado, con lo que, mi alma, mi cuerpo, y mi mente, estaba buscando, y ya, en la parte de coaching, eh, también, una estructura, muy sólida, y muy fuerte, para poder comenzar. Me encanta lo que dices, porque, el coaching, es algo, muy fluido, que, que, que se va dando, en, en las conversaciones, y sin embargo, también tiene estructura, y aquí estás, eh, resaltando, la estructura, de este programa, que, que sí es, muy robusta, es, es una estructura, muy clara, donde, se le da, un nivel de, profesionalismo, de, de claridad, de orden, de profundidad, también, al, 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 rol, del coach, que es sagrado, y es muy importante, sobre todo, en tiempos, como este, que estamos viviendo, y, y justamente, esta formación, es para personas, como tú, que, valoran la estructura, sí, y, y que están acostumbradas, a tener una, un programa, muy, bien armado, muy bien organizado, eh, claro, y, y qué bueno que, que esto haya también, satisfecho, tus necesidades, de, de estructura, en una formación, y, y que lo, lo resaltes, no, porque dices que, te gusta, o sea, que has hecho muchas formaciones, eh, estás muy familiarizada, con temas de desarrollo personal, pero que acá encontraste algo novedoso, y que, se sintió fresco, y eso también es muy importante, no, de hecho, sí, esta es una formación, que, que es internacional, viene de, de Estados Unidos, en alianza con Sudáfrica, y, y, y llegando a Latinoamérica, tiene un, un sabor un poco distinto, de lo que estamos acostumbrados acá, y, y a la vez, eh, aporta esa estructura, y esa solidez, que estamos buscando, Angie, y a quién le recomendarías el CPE? Bueno, definitivamente, todas las personas que, eh, tienen alguna duda, sobre su futuro profesional, sobre su propósito de vida, sobre todo, sobre esa satisfacción, de lo que están haciendo, eh, y también muchas personas que tienen dudas, para dónde ir, eh, digamos que he encontrado muchísimas, creo que, eh, en cierto punto de la carrera, o incluso en varias fases de las carreras, estas inquietudes pueden surgir, eh, entonces, creo que sería perfecto, la formación, las dos formaciones, incluso, dependiendo de, de, de los dictados que, que les llegue de su corazón, pero, pero me parece, pues, muy importante, y siento que va a ser bastante, bastante fructífero, bastante prolífico, hacer el, el curso y la formación. Me encanta lo que dice Sanji, porque, hay una, uno podría decir, cualquiera la duda que tengas, cualquiera el problema que tengas, la, la solución es, desarrolla a ti, trabaja en ti, ¿cierto? Sí. Y, y si uno le está faltando, eh, respuestas, o herramientas, o, o, un, o un entendimiento mayor, o la satisfacción, si uno se trabaja a uno mismo, ahí va, va a encontrar claves importantes, sobre uno quién es, qué quiere, y para dónde va, y, más aún, si uno se pone al servicio de los demás, en esta manera particular que ofrece el coaching, que es ayudarle a los otros a crecer, eso también da un montón de respuestas, al camino propio, ¿cierto? Porque no es casualidad, la gente que llega a uno, para que uno los acompañe, cuéntame un poquito de esa parte, cómo, sientes que, las personas que tú has acompañado, de alguna manera, te han ayudado a ti también, a crecer. Sí, yo creo que desde el principio, como que, como la inspiración era de, no, vamos a ayudar a las personas, y desde la misma formación, el acompañamiento fue para los que estamos formándonos como coaches, es decir, el trabajo comenzó también interno, colaborativo, entonces, es como, sí, vamos a apoyar a la gente, pero, vamos, primero, apoyarse a sí mismo, para poder hacerlo, y pasa de manera, en manera conjunta, y ya después, cuando llegan los clientes, pues, aún más, ¿no? Llegan con muchos espejos, llegan con muchas enseñanzas, desde todo punto de vista, entonces, es muy nutritivo, y, es parte como de tu formación, no solo de coaches, sino de personas, te hace crecer inmensamente como persona. Maravilloso. Pues Angie, te agradezco mucho, yo creo que es, esto era lo que queríamos conversar contigo, ¿tienes alguna recomendación final, o palabras de cierre, con las personas que estén viendo, oyendo esta entrevista? Bueno, definitivamente, pues, recomiendo el proceso, por lo que hemos hablado anteriormente, digamos, para mí, es muy importante, ofrecer algo, nutritivo, consistente, algo de calidad, y yo creo que, con las herramientas, de la formación, se puede ofrecer tranquilamente, porque una de mis preocupaciones, era que no fuera, algo consistente, o que no, no sea algo de verdad, que ayude, o que aporte, y con esta formación, se va a tener, se tiene esa tranquilidad, de tener herramientas, de tener soporte, de tener un proceso de formación sólido, entonces, pues, muy recomendado, incluso para las personas, que han hecho muchas formaciones, como yo, van a encontrar cosas innovadoras, y procesos, que valen totalmente la pena. Gracias, gracias, de verdad, que gracias por tus palabras, por tu reconocimiento, por, haberte dado esta oportunidad, y, apoyar a que otros, se den esta oportunidad, si, necesitamos, necesitamos este tipo de, de, ánimo, por parte de, nuestros, nuestros amigos, redes, para que, veamos en, en caminos como este, una alternativa, y, y yo digo que, esta formación, que es una formación, inicial, de coaching, de seis meses, incluso es para personas, que no piensan dedicarse al coaching, incluso es para líderes, que quieren ser mejores líderes, o, o personas, mamás, padres de familia, guías, o sea, distintas profesiones, y roles, que quieren tener un enfoque más humano, y más herramientas, para desarrollarse a sí mismas, y a otros, sin tener esa, ese rol explícito, de ser un coach, pero, tener habilidades de coaching, hoy en día, es súper importante, para, como dices tú, generar un mejor mundo, porque la mayoría, de los problemas del mundo, tienen que ver con eso, con falta de herramientas, para podernos relacionar mejor, y para poder, sacar todo nuestro potencial, así que, gracias Angie, por resaltar esto, y por invitar, a las personas, a confiar en esta formación, y, estaremos, viéndonos, en los espacios del CPE, muchísimas gracias, y un abrazo. Muchísimas gracias a ti, un abrazo, un abrazo.